Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no hiloica, blu 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 Con pao o male, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se puede botir cuando visita a tu abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves, miércoles jueves I'ma te양et natura, letas, peces, miércoles jueves I'ma teas plantura, letas, peces, miércoles jueves Gracias por ver el video.